Por favor, sale una, un dulcecito chiquitito. Chivatita, no, o sea, resiste, no te podemos dar más. Una gomita, sé que eres una castellanita, pero denme una gomita. Ya, chaparrita, tranquilízate. No, no, dulce, denme dulce. Tranquila, chivatita, ya se te va a pasar, pero tienes que alejarle comer dulces. Nunca, dame dulces, bombones, gomitas. Ay, está muy alterada, será mejor dejarla descansar. Luces, 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 luces. Creo que sí, nosotros tuvimos algo que ver con la obsesión de Chivatita por los dulces. Bueno, sí, mucho que ver. Miren qué fue la mejor portada de la escuela. Sí, gracias, amigos. Pero creo que no fue tan buena idea. Yo nunca, aunque no tuviera estrellitas, siempre llegaba pidiendo más y más dulces. ¡Hola, Lle! ¡Más cuílalo, Chivatita! ¿Y mis dulces? ¿Dónde están mis dulces? Ay, ¿dónde están mis dulces? Sí, ahí fue cuando todo emperó. ¿Y mis dulces? ¡Chivatita, salte! Eres como la flor que... ¡Dulces! ¡Oh! ¿Y mis dulces? Aquí no hay nada. A espantar otro lado. Váyase. ¡Dulces! ¡Basta, Chivatita! ¡No hay más dulces! ¡No hay dulces! ¡Ay, mis dulces! Fue un día difícil. A ver, a ver, abre la boquita. ¡Ah, mira qué rico! ¡Mira! ¡Y vamos! ¡Aliva, abajo! ¡A quemar esa lonja! ¡Venga! ¡Aliva, abajo! Pero... ¡No hay razón, bolita! Todo va mejorando. Bueno, que ya pudiste acompañarnos hoy a cenar, Chivatita. Ya voy mejor, ¿verdad? Sí, chaparrita. Por lo menos ahora ya no muerdes a nadie. Ni te escurre baba. Duerme, cachetoncita. Duerme. ¡Hachi! ¿Me voy a curar de mi enfermedad de dulces? Claro que sí, pero poco a poquito. Ojalá hubiera algo mágico que pudiera curar más pronto. Dulces sueños. ¿Dulces? Digo, que sueñes con los angelitos. Sí, ojalá hubiera algo mágico que nos pudiera ayudar a resolver todos nuestros problemas. ¡Ah! Yo, por ejemplo, no puedo terminar de escribir mi canción de reggaetón. Pero ya verán, cuando esté lista, será un hit. Mejor que despacito. A ver tú, algo que rime con camión. Sí, un angelito. ¡Andale, sí, señorita, muy! ¡Un pony! Como ya voy mejor, ya me dejan regresar solita a la escuela. Todo iba muy bien. Estaba superando mi obsesión por los dulces. ¿Cuándo? ¿Cómo llegó esta deliciosa galletita aquí? Ah, no importa. Una pequeña molinita, pero... ¡No, no puedo! ¡No puedo comérmela! ¡No, sin más jarabe de chocolate! Chocolate, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Sí, ya la vi! Chocolate, ven acá. Ven para acá. Ahora sí, galletita, no te vas a... ¡¿Qué se comió mi galleta?! ¡¿Quién fue?! ¡Woohoo! ¡Ey, gané, gané, gané! ¡No, no! ¡Aquí nadie gana hasta que me digan quién fue! ¿De qué estás hablando, cachetoncita? Ya le regresó más fuerte la loquera. ¡No, no, 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 no! ¿Ustedes fueron? ¿De qué estás hablando, chivatita? ¿Y ahora sí haceros locos? O sea, pero si la que está actuando como lo que eres tú... ¡Cúbranse las orejas! ¡No voy a empezar a morder! ¡Los que mordieron fueron ustedes! ¡Pero mi galleta! ¡Van a ver! ¡Así no se juega, eh! ¡Consíganse las tuyas! ¿Y nosotras que ya creíamos que iba mejor? ¡Ay, la pobrecilla ya volvió a alucinar! ¡Mira! ¡Cómo quedó mi dibujito, perrito! ¡Este eres tú! ¡Este es bolita! ¡Y esta soy yo! ¡Guru, guru! ¡Sí es cierto! Le hace falta un pastito. ¡Pásame verde! ¡Guru, guru! Y me falta el ojo de bolita. Creo que lo tiene un poco chueco. ¡Guru, guru! ¡Guru, guru, guru! ¿Qué? ¡Ah! ¡Una galletita! ¿Tú la dejaste ahí? ¡Guru, guru, guru, guru! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Con que tú fuiste que se comió mi otra galleta! ¡Malvado mechudito! ¡Y ahora me dejas esta! ¡Guru, guru, guru! ¡Sí, claro! ¡No fuiste tú! ¡Guru, guru, guru, guru! ¡Está bien! ¡Vamos a seguir dibujando! ¡Ratero! ¡Guru, guru, guru! ¡Ah! ¡Digo, digo! ¡Perrito lindo! ¡Pero cómo llegó esa galleta ahí! ¡Guru, guru, 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 guru! ¡Guru, guru, 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 guru! ¡Ay! ¡Ahí viene el perrito más lindo! ¿Por fin vas a volver a jugar conmigo? ¡Ay! ¡Con eso de que ya solo quieres estar con chivatita y bolita! ¿Y yo qué onda? ¡A ver! ¡Dime qué onda, perrito! ¡También soy tu amigo, eh! ¡Guru, guru, 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 guru! ¡A ver! ¿Qué pasa con ella? ¡No me digas que también te mordió! ¡Guru, guru, 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 guru! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Ni digas! ¡Qué horror! ¡Eso suena muy raro! ¡Ven! ¡Acompáñame! ¡Esto lo tienen que saber los demás! ¿Lo ven? ¡O sea, está súper raro, ¿no? Primero la supuesta galleta desaparecida y luego la supuesta galleta parecida. ¡Eso es magia! ¡Ay! ¡Y nosotros que ya creíamos loca chivatita! ¡O sea, obvio sí! ¡Sí lo está! ¡Ah! ¡Pero ya hay nuevos testigos de que no siempre! ¡Perrito lo vio todo! ¡Eso fue magia y solo pudo venir de un lado! ¡Los malos, malos! ¡Ah! ¡Yo no estaría tan segura! ¡Pero Vicky! ¡Please! ¡Escucha a Perrito! ¿Quieres? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay sí, claro! ¡Tú no lo entiendes! ¡Ah! Bueno, dice que está seguro de que fue magia! ¡Él lo vio! ¡Y en esta oficina ya sabemos quiénes son los únicos que tienen magia! ¡Oh! ¡Perrito solo nos contó lo que quiere que nosotros sepamos! ¡Sí, Virginia! ¡Piénsalo! ¡Ellos podrían estar haciendo todo esto! ¡Para pelearnos entre nosotros! ¡Y si es así! ¿Por qué nosotros no hemos peleado? ¡Ay! ¿Qué aquí no se puede escribir reggaetón tranquilamente? ¡Cómo gritan! ¡Ah! ¡Chin! ¡Los malos malos volvieron! ¡Y más terrible que nunca! ¡Ay! ¿Cómo no nos fuimos con los superhéroes al orfanato? ¿Quieres otra prueba, Virginia? Pues la versión de Perrito a mí no me convence. Tal vez solo quiso regresar la galleta porque él se había comido la otra. ¡Está bien! ¡Estaremos muy alerta! ¡Amm! Todo lo parecía normal. Todos los volvíamos a nuestras actividades. Y yo a mi principal leto. ¡Londe se conecta mente y cuerpo! ¡En un solo golpe! Llevaba semanas queriendo lompe la última balela entre la grandeza y el celompe el delón. ¡Yopuelo! ¡Yopuelo! ¡Lompelo! ¡Yopuelo! ¡Y! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¿Quién hizo eso? ¡Mamá! ¡Chicos, chicos! ¡Volvió! ¡La magia volvió! ¿Qué sucede, Chinatsu? ¿Qué pasó, mi alumna de Bruce Lee? ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Pelito tenía razón! ¡Se los dije! ¿Magia? ¡Ay! Tenemos que averiguar quién es y quiero saber cómo hacerlo. ¡Aaah! ¡Chicos! ¡No sé qué tanto va a funcionar este plan! ¡Shh! ¡Chivatita! ¡Tú lo te quites! ¡Como lo repasamos! ¡Cambio! ¡Pero aquí no hay nadie! ¡No importa, anda! ¡Lo que ensayamos! ¡Ay, ¿yo qué? ¡Como yo no tiene que hacer el retículo! ¡Y! ¡¿Qué harán, dulcecito! ¡Pero aquí estoy! ¡Atrapada! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡A él! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mío! ¡Todos míos! ¡Nom, niom, 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 niom! ¡Es un secuaz de la bruja! ¡Pelo si es allá que lo piedla! ¡Chicos! ¡Es un seguidor a los malos malos! ¡Pero ellos ya se fueron, ¿no? ¡Yo digo que hay que hacerle la tortuga de la ternura de Chivatita! ¡Y ahora que tienen chocolate por toda la boca! ¡Escúchenme! ¡Nom, niom, 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 niom! ¡Va a quedar todo embarrado! ¡Yo digo que hay que ponerle un dientelo a las canciones de Hachi! ¡Eso me dolió, ¿sabes? ¡No, no! ¡Hay que hacerlo confesar! ¡Nom, niom, 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 niom! ¡Ay, ¿qué fue eso? ¡Perrito! ¡Qué salvaje! ¡Solo tienes que decir que quieres hablar y ya! ¡No pueden hacerle eso! ¡Ay, ¿por qué no? ¡Es uno de los malos malos! ¡No lo sabes! ¡Ay, pero si luego, luego se le ve lo malo! ¡Perrito! ¡O sea, míralo! ¡Con esas orejas puntiagudas! ¡Y sus ojos de malas! Cuando te encontramos, nosotros también te vimos diferente. Hasta estabas diferente. Pero te dimos una oportunidad. Y te hiciste de los muestros. ¡Ay, ya ni digas! ¡Tienes razón! ¡Yo te elijo! ¡Ay, pues que ellos me aceptaron aunque actuara raro y fuera diferente! ¡Sí es cierto, carnal! ¡Tenemos que dejarlo hablar! ¿Nos prometes que si te quitamos la cinta no nos vas a gritar ni a llamar a nadie? ¡Majá! Soy un ayudante mágico. Eso hago. Pero no siempre me salen bien las cosas. Cuando alguien pide ayuda, tengo que venir a su rescate. Por eso vine a ayudar a Chivatita y a los del club. ¡Ay, todo este tiempo pensamos que eras uno de los malos malos! ¡Ay, lo sentimos, Dobby! Y pero no hemos tenido muy buena suerte con la magia. Tú nomás querías ayudar y metimos la pata. ¿Y si puedes desaparecer? ¿Por qué no lo hiciste cuando te atrapamos? Si los debo ayudar, me ven. No puedo desaparecer de nuevo hasta que los ayude por completo. Así que tú puedes aparecer lo que sea. Ajá. Hasta otra Chivatita. Esa nos salió defectuosa. ¿Puedo hacer algo mejor? ¡Ay, creo que es hora del postre! ¡No! ¡Yo no quiero! ¡Gracias! ¡Yo no! ¡Mi tarea está completa! ¡Gracias, Mami! Bueno, ¡y guay! ¡Con necesito! ¿Qué? ¡Ah, los engañé! ¡Mmm! ¡No les gustó! ¡Lico, rico!